Es mi novia sin sangre, como se baila la cumbia, y al sonar a los amores, y yo el grito me grita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así. Es mi novia sin sangre, como se baila la cumbia, y yo la voy a decir, baila, 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 baila. nervecita, mirame, se quiera, gozame, me gigant water, baila, baila suertecita, me hago los brazos. Baila, baila suertecita, mirame, se quiera, gozame, te abrí la cumbia, sarrochita, y la baila suertecita, me hago los brazos.